Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El cártel de Viño Morales, alias el Z42, líder del cártel de los Zetas, recibió el auto de formal prisión de parte de un juez por el delito de privación ilegal de la libertad, es decir, secuestro. En este momento se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, el altiplano, ubicado, usted lo sabe, allá en Almoloya de Juárez. Este sujeto fue capturado el 4 de marzo en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León. La PGR ofrecía 30 millones de pesos como recompensa a su captura.